Amigos de Tu Casa TV, es un gusto presentar en la pista principal de Tu Casa TV en directo la presencia desde Michigan de Michelle Ann Mason, conocida como Kendra Lodge. ¡Bravo! ¡Bienvenida a México, Kendra! ¡Bienvenida a México, Kendra! ¡Gracias! ¿Estás feliz? ¡Estoy feliz! ¡Estoy emocionada de estar aquí! Dice que está muy contenta, muy excitada de estar aquí. ¿Por qué? ¡Estoy emocionada! ¿Por qué? ¡Estoy en la Expo Sexto! ¡Ah! ¡Venlo a presentar Expo Sexto! ¿Cuándo va a ser esto del Expo Sexto, Kendra? ¡Friday, Saturday and Sunday! ¡March 1, 2 y 3! ¡Sábado y el domingo! ¡Primero, segundo y tercero de marzo! ¡Exacto! ¡Just in the beginning of March! ¡Expo Sexto! ¿Qué tipo de experiencias vamos a tener contigo en el Expo Sexto? ¡Vamos a poder conocer a todos los fans! ¡Vamos a poder conocer a todos los fans! ¡Familas, femeninas! ¡Firma autógrafos! ¡Toma los autógrafos! ¡Autógrafos! ¡Dar autógrafos! ¡And it's going to be amazing! ¡There's going to be live dancing! ¡Va a ser muy divertido! ¡Va a ver shows en vivo con gente bailando! ¡Va a ser muy excitante estar ahí en la Expo Sexto! ¡And, Kendra, I want to ask you one question! ¡You work already in almost 400 movies! Has trabajado en casi 400 películas. Y directa en movies for atolls. Es una carrera grande, grande, grande. Dice Carlos, yo he visto algunas de sus películas, muchas. A Carlos le hizo grande en la carrera. Me encanta actuar, me encanta hacer a la gente feliz. Me gusta tener una energía muy alta. Me encanta México, y gracias por tenerme aquí. Thank you to you, thank you to you. Okay, we're gonna play. Vamos a jugar, this is a traditional game in Las Ferias, you know, in the, how do they say that, the Ferias en las, first, in the first. Es un juego tradicional aquí en México, en Las Ferias. Vamos a ponerla a jugar. We say Las Canicas Locas, something like Crazy Marbles. Crazy Bulls, Crazy Bulls, you love Crazy Bulls? I know a little bit about that. Dependiendo del número que caiga, es la pregunta. Very hot, some kind of hot, really hot, and really, really spicy, picantito. Okay, you like it? Oh, my God. You have to play with the ball. Oh, you want me to play with the ball? I know. I know. I know three. No, I know three. The number three. The number three. Has recurrido al hielo para hacer más intensa la experiencia sexual? Have you ever used ice to make your sexual experience more pleasure? I have, I have used ice, I like ice on the nipple. 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 I like ice. Exposición. Exposición. Again, again, again. True the balls. Okay. Okay, Kendra. A ver si le at. I think. Ah, si, la número cinco. Mi querido trillo, te toca la número cinco. En español te atreves a mostrar tu deseo sexual y a tomar la iniciativa. Can you repeat the question? Yes. Do you dare to show your sexual desire and take the initiative? Oh, absolutely. I love to show or take charge. Me encanta tomar control, soy parte de lo que soy. Okay. It comes very natural. If I do something I want, then I take it. The first move. Yes. Okay. Okay. Yes. A real woman is not afraid of her sexuality. It's a good question. La verdadera mujer no debe tener miedo de su sexualidad. Do you like to take advantage of the situation? Perfect. Okay. 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 No, no hay que tomar ventaja porque eso. However, sometimes I do have an advantage. Lo que hago es. Take advantage in a good way. In a good way, yes. Tomo la ventaja, pero en una buena manera. Tira las pelotas, Kendra. Tira las pelotas, Kendra. Venga, Kendra. A ver, a ver. Faith, ni modo. It makes me go sad. Kendra, do you like that your, digamos, your partner, your boyfriend or girlfriend, I don't know. Girlfriend? Better for you. Better boyfriend or girlfriend? For you, Kendra. Ah, you know, I like. Mejor novia o novio? Ah, dice los dos. So, I like sometimes to start with a lady and then finish with a man. Sometimes I like to entertain both. Y a veces me gusta entretener a los dos. Nos está diciendo que le gustan los tríos, que ella toca la maraca, que la señorita toca la guitarra. Para mí es lo mismo. Doy por igual como amantes a los dos. Oh, Dios. Estoy muy nervioso. Te quedan tres bolas, Kendra. Ay, Diosito. Mira la número 12. 12. 12. Has intentado ligar alguna vez con la pareja de un amigo? Have you ever tried to hook on a boyfriend, girlfriend, partner? Ok, so, like bring my partner to someone else? No, they're right. Or the other way? Oh, yes. Bring a partner to us. Yes. Yes, yes, yes. Because I've used sex, it's just sex. Dice, para mí el sexo es simplemente sexo, el amor es diferente al sexo. Si es una persona especial, puedo tener la relación sexual y tenerlo excitado. Sex with love or without love? El sexo es con amor o sin amor, dice Carlos. Both? Perfecto. De las dos maneras. Tenemos cinco boletos dobles que nos está regalando. This is the song for the... For tickets. To go to the show. Cinco. Cinco boletos dobles. Cinco pases dobles. Cinco pases dobles. Ah, ya, ya. Pero para el viernes, solo para el viernes. Tienen que mandar un WhatsApp al número, ahorita les voy a decir cuál porque estoy hurgando en mis archivos. Ahí está, 55, 19, 96, 62, 10. Eso. Chef, ¿qué van a mandar para ganarse los boletos? Pues que manden, yo quiero ir con Kendra Loss este viernes al Palacio de los Deportes a Expo Sexo y hay cinco pases dobles. Escríbanle a la bolada porque ya están los tres días. ¿Vas a estar los tres días, Kendra? Three days. Sí, viernes, el sábado y el domingo. Primero, segundo, tercero, aunque los boletos solo son para el viernes primero. Muy importante, Karen. Welcome to Mexico, Kendra, again. Gracias por acompañarnos en el programa. Thank you so much. I hope you can come to our country just for vacations. Thank you so much. In a beautiful beach, you know, in Puerto Vallarta, Pacapulco, Cancún. My house. My house, my crib. My love. If you want. Kendra Loss. Muchas gracias, venga. Thank you so much, everyone. I'm 은jéje, welin You,hení Yaphosa. Thanks a lot, everyone.